Buenas tardes a todos. Quiero demostrarles algo en cuanto al proyecto final porque hay un paso ahí que no tienen que cumplir. Nada más tienen que revisar sus propios story maps para verificar lo que han hecho y para evaluar lo que han hecho. Y luego van a añadir dos entradas más o dos capas más a los temas. Son cosas que ustedes pueden escoger. No hay un requisito para estos temas. Entonces voy a cambiar el tamaño de mi cabeza aquí y vamos a entrar en módulo 7. Voy a pasar al producto final. Entonces el producto final es la única cosa que tienen que entregar esta semana, la última semana de nuestra clase. Si tienen otras asignaciones que no han cumplido, las pueden entregar. No hay penales por entregar cosas después de la fecha. Entonces si tienen algo que entregar, yo acepto todo. Y ahora con el producto final, van a leer que tienen que revisar su propia story map y contestar estas dos preguntas para ayudarles a escoger temas para las dos entradas nuevas que van a añadir. Y también es una forma de evaluar el significado de su mapa. Creo que estos mapas pueden ser herramientas de enseñanza si los quieren utilizar de esa forma. Entonces deben pensar en cómo su mapa va a ayudar a otras personas a aprender de América Latina y cuáles son los elementos que faltan. Y ojalá puedan utilizar estos mapas durante sus carreras como maestras o maestros. Este paso aquí, el 2, esto no tienen que cumplir. Yo no hice nada para facilitar eso. Entonces si quieren compartir sus mapas con otro alumno, con una amiga o amigo de la clase, está bien. Y puede ser útil revisar los mapas de uno de sus compañeros, pero no es un requisito. No tienen que hacerlo. Voy a añadir un foro de discusiones donde pueden compartir sus mapas si quieren para que lean los mapas de otros alumnos de la clase. Pero otra vez, no es un requisito, no tienen que cumplir eso. Y voy a cambiar este paso en Brightspace después de hacer este video. Y al revisar su story map, en otro documento, contesta estas preguntas. Entonces acabo de hablar con Sandra y se me olvidó mencionar el paso 3. Entonces pueden utilizar el mismo documento para hacer las respuestas a 1 y también a 3. Y puede ser parte de su story map. Puede ser un slide ahí adentro o puede ser otro documento aparte. Como ustedes quieran. Lo importante es que hacen una reflexión. O hagan una reflexión en cuanto a esa experiencia de estudiar América Latina. Y también de evaluar lo que comunica su story map. Y si pueden, si quieren, pueden compartir su story map ahí en Twitter. Como lo hemos hecho. Entonces, si hay preguntas, por favor, mándenmelas por correo electrónico, por Twitter, por text, lo que sea. Estoy aquí para ayudarles. Y yo he disfrutado de esta clase muchísimo. Gracias por toda su atención y sus esfuerzos. Y yo he aprendido mucho de todos ustedes en cuanto a América Latina. Y lo que significa para cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.